Y ya andamos por aquí, son las 9.40 de la mañana ¿Qué pasó loca? ¿Por qué me brincas? Y estamos muy contentos porque hoy tenemos a nuestros amigos Lucas y Mati que vienen a Dacre Normalmente vienen a recreo, nos vamos de paseo Y hoy decidieron sus humanos que vinieran a Dacre Entonces estamos aquí, justo acaban de llegar ¿Qué onda Lucas? ¿Qué pasó loco? ¿Cómo estás precioso? Y aquí están estos locos saludando a sus amigos Acaban de llegar literalmente hace como 3 minutos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó compadrito? ¿Cómo estás precioso? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay qué colorcito tan bonito! Ahí muy buena onda Don Lucas Siendo besuqueado por Taz Obviamente aquí está Taz ¿Qué pasó loco? ¿Cómo estás Taz? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cuántos besos? ¿Cuántos besos? Y así como que Lucas dice, espérate, espérate Y ya, si Lucas dice en algún momento, ya déjame le va a decir Y ahí está Mati, también muy buena onda Llegó Mati emocionadísima Otra vez se metió corriendo a la casa como diciendo ¡Eh, eh, eh! Amigos, amigos Muy buena onda, ¿verdad? ¿Qué pasó Mati? ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Qué preciosa! Muy buena onda Luego por acá tenemos a Beck ¿Qué pasó Beca? ¿Cómo estás preciosa? Es el segundo día que ves a estos compadres, ¿verdad? ¿Y qué tal te caen? La verdad es que bien Beck se lleva bien casi con todos, ¿verdad? Nunca te he visto llevarte mal con nadie Beck La verdad es que es a toda Doña Beck Ahí está viendo ardillas probablemente Y muy buena onda a todos por aquí ¿Qué pasó Lucas? Ahí tenemos a Taz, a Beck, a Lucas Y por acá tenemos a Mati Muy buena onda Luego por acá tenemos a Quentin ¿Qué pasó, Quen? Estás comiéndote el pasto Ahora sí ya va a haber un poco más Porque ya ha estado lloviendo Ayer llovió otro poquito Y bueno, pues ahí bastante bien Ahí va el jardín poco a poco cerrándose el pasto ¿Qué onda, Quen? Y ahí vamos a tener que ponerle Yo creo que unas cuantas semillillas por ahí Semillas para que crezca el pasto Para que salga pasto nuevo Y aquí ya se puede ver un poquito más verde Ahí está más bonito nuestro pasto Y mientras vemos a Bingo Lingo Que está a punto de echar el cake Se está perfilando para hacer su cake de la mañana ¿Qué pasó, Venomín? Te estamos interrumpiendo, ¿verdad? En tu cake A ver, enséñanos tu carita ¡Bingo! Oye, Bingo Espérate, Bingo ¡Eso! Ya, te dejo en paz Y luego por acá tenemos a Chatito Ahí, ¿qué pasa con sus dos juguetes? Ahí vamos a ver a Bingo Cómo poquito a poquito se va perfilando Bueno, ya vamos a darle un poco de privacidad Para que pueda echar su cake ¿Qué pasó, Abec? Ya viniste Ya bajaste para acá ¿Y tú, Quen? ¿Qué haces? Comiéndote el pasto Siempre que saco el video Lo primero que hace Quentin Es ponerse a comer pasto Y como que nada más se acelera Y ahí está queriendo correr Y queriendo echar relajo con el que se deje Luego ahí al fondo vemos a Missy François Que ya fue a donde está su piedra Pero antes vamos a ver a la bombita Que también está comiendo pasto Luego por el mundo Por eso andas guacareando el bombi Muy bien que estás cortando ese pastito, ¿eh? ¿Cómo estás, Pompidompi? La Pompidompi muy preciosa Aquí Mati haciendo cheese Por aquí estás Estás, la pelota Eso La balli, la balli La balli que ponchaste Muy bien Esa la ponchaste tú Enenu A ver La balli, la balli Eso Este tacito muy preciosino Y luego por acá Calladito Missy François Ah, qué buena onda A ver Missy François Vamos a ver primero Las florecitas del nopal Ahí tiene varias Ahí van a salir más Y se va a ver muy bonito Nuestro nopal Y luego, ahora sí A ver, François Aquí hay un cake Hay que tener cuidado con este cake A ver Órale Ataca la piedra ¿Qué? ¿No quieres gritarle a la piedra? Eso Eso Ataque 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 a la piedra Échale pues Échale pues Ándale 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 Ahí está Eso, eso, eso Qué buena onda Missy François Y bueno Aquí vamos a estar Echando relajo Con estos amigos ¿Qué pasó? ¿Estás tomando el sol? Qué rico solecito Chatito Uy, qué precioso Sí, sí Ya sabemos Ya sabemos Y bueno Pues aquí estamos Con todos los amigos Los primos La familia Los hermanos Los gritones Qué bueno que Missy No está gritando La única gritona La Pampi Dampi ¿Qué pasaba Pampi Dampi? Oigan ¿Y quién quiere correr? ¿Quién quiere venir a correr? ¿Cómo dice? Échale Vámonos Eso Muy bien Locos No se les olvide suscribirse A nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Missy